Ya les decíamos que el presidente estuvo por aquí tres días y que muchas actividades se hicieron y que esta fue una de las que a mí más me gustó. El presidente Abinader anuncia Museo de Arte y Centro Cultural Banreservas funcionarán en el antiguo Hotel Mercedes. Ah, bueno, mírelo ahí, mírelo ahí, correcto. El presidente Luis Abinader anunció aquí que el antiguo edificio donde funcionaba el Hotel Mercedes en el centro histórico de esta ciudad será rescatado para instalar el Museo de Arte de Santiago y el Centro Cultural Banreservas para el Cibao, además de otras obras que servirán para la promoción de la cultura y el desarrollo social de la región. Dijo que en este museo estará la colección de obras de propiedad de la Dirección General de Aduanas que consideró la más importante del país después de la del Museo de Arte Moderno Dominicano y explicó que originalmente la entidad iba a destinar a un museo en la ciudad colonial. Informó que las remozadas instalaciones serán dedicadas a la cultura para el disfrute de los santiagueros. Al añadir que no tenía sentido dejar cerrado el edificio del antiguo Hotel Mercedes en Franco de Terioro y considerando una pieza histórica, solicitó a la Fundación Reservas que adquiriera la propiedad. En ese sentido, agradeció a las sesiones realizadas por el Banco de Reservas, a su Consejo de Directores y a la familia Álvarez, propietaria del inmueble, por haber autorizado su adquisición. Tanto el Museo de Arte como el Centro Cultural Banreservas y el Museo Horacio Vásquez, que anunció el viernes en Tamboril, contribuirán al disfrute y a la recreación y al aumento de la cultura de la sociedad santiaguera, precisó el jefe de Estado. También habló en la actividad Samuel Pereira, el director de Banreservas, y vamos a escuchar a continuación parte de sus palabras. Creo que tenemos un corte del presidente hablante. Vamos a ver qué nos dijo en esta actividad el presidente de la República, Luis Abinader. Una pieza histórica como es el Hotel Mercedes, aquí tenerlo cerrado y obviamente con un deterioro. Y dijimos, vamos a hacer esta combinación en una ciudad que necesita tener muchos más ambientes culturales y más con la remodelación del centro histórico que se va a hacer aquí en Santiago. Y le pedimos a la Fundación Banreservas, que con los buenos resultados que tiene, bueno, pues la Fundación también tiene más recursos, y le pedimos a la Fundación que adquiriera esta propiedad para que esta propiedad sea el Museo Banreservas de Arte Moderno de la Ciudad de México. Para eso, para eso, teníamos que contar con la anuencia y la buena disposición de la familia Álvarez, objetaria del hotel, de la propiedad. Y le quiero decir también que esa disposición y esa buena voluntad estuvo presente. Y le quiero dar también muchas gracias a la familia Álvarez, a la PIN también. Muchas gracias por esa disposición. Porque sencillamente lo que le estamos es entregarle esto a la sociedad santiaguera. Eso es lo que estamos haciendo. Esto no va a ser ni de Vanecerra, ni de un gobierno. Es entregarse a la sociedad santiaguera, que además lo va a hacer con un diseño a través del Ministerio de Cultura, de la Dirección de Museos. Esto es un edificio emblemático, que como dijeron, data de 1929, más allá. Yo cuando vine aquí por primera vez me quedé fascinado por la estructura como están, los pisos, los techos. Tiene ahí un mirador que es 360, de la ciudad de Santiago, bellísimo. Que aquí yo sé que aquí los santiagueros y todos los habitantes de todas las ríos del Cibao van a acogerlo y van a disfrutarlo. Tenemos también, gracias a la Dirección General de Aduanas, Aduanas va a donar y va a entregar para que sea una muestra dentro del museo. Todas sus obras de cuadros de artistas plásticos que posee la Dirección General de Aduanas lo van a ser mostrado para todas las ríos del Cibao. Quiero también agradecer a la familia, a Aduanas y toda la familia, por su empeño en la gestión y ayudarnos a que esta negociación se realizara de una manera rápida y factible para mi parte. De verdad, gracias. También la ayuda, la ayuda del Presidente del Senado, Eduardo Estrella, y de nuestro mismo el Consejo, Jan Haché, por su labor honorífica en que esta negociación se realizara. Gracias a Dios, gracias. Bueno, nosotros vemos con agrado estas decisiones del señor Presidente de la República, del señor Pereira, del Banco de Reservas, y del señor Eduardo Estrella, don Eduardo, que es nuestro senador de la provincia de Santiago. Bienvenida a esta importante obra para la cultura de nuestra ciudad de Santiago y el Cibao. Recordar, Fabián, que el emblemático edificio del Hotel Mercedes es un ícono de la arquitectura de Santiago y que está ubicado en el casco urbano de la ciudad. En la calle 30 de Marzo, esquina Máximo Gómez, fue inaugurado el 1 de diciembre de 1929 y se convirtió durante mucho tiempo en uno de los principales hoteles del país. Hacía tiempo que se estaba pidiendo que se hiciera algo por esta estructura y qué bueno que llegó la hora. Gracias a nuestra gente de Banco de Reservas, el Banco de los Dominicanos, por enviarnos todas estas imágenes y estas notas. Nosotros continuamos.